El director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, anunció el inicio de la revisión y actualización de los planes de acción para la transformación regional, la política creada por el Acuerdo de Paz para transformar los municipios más afectados por la violencia y la pobreza y que busca cerrar las brechas socioeconómicas en los 170 municipios y los 16 subregiones priorizadas. El gobierno del cambio a través de la Agencia de Renovación del Territorio inicia la revisión y actualización de los planes de acción para la transformación regional, que contienen 33.007 iniciativas comunitarias.